Y el Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca dio facultad a las alcaldías de los municipios de Arauca y Arauquita para que recauden el recurso de la tarjeta de internación. El Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca y la Secretaría de Hacienda Departamental profirieron una resolución donde le dan la facultad a los municipios de Arauca y Arauquita para que recauden y expidan la internación de vehículos de placas venezolana. En virtud de lo dispuesto en la ley 488 de 1998 y el decreto 2229 del 2017 proferido por el gobierno nacional, el organismo de tránsito departamental en asocio con la Secretaría de Hacienda en cabeza del doctor Manuel Calderón hemos proferido una resolución conjunta a través de la cual autorizamos a las alcaldías de Arauquita y de Arauca, unidades especiales de frontera, para que se efectúe el recaudo o se autoriza entonces este procedimiento y de este modo se hace mucho más expedito el mismo para quienes están interesados. Estamos hablando de un parque automotor muy amplio en virtud de que muchos vehículos tipo carro y tipo motocicleta vienen circulando sin efectuar el proceso de internación. Es pertinente recordar que con base en lo que ha señalado el decreto 2229, lo que creemos es que esto desestimula la adquisición de este tipo de automotores dada cuenta del contrabando que fue persistente durante los últimos años y que incentivó la entrada de este tipo de automotores, los cuales sin duda alguna deben cumplir, nos refiero a los propietarios, con las mismas disposiciones legales que están consagradas para quienes tenemos vehículos automotores de carácter colombiano. El impuesto, la internación y la inmovilización es totalmente diferente. Una cosa es el impuesto, una cosa es la internación, otra cosa es la inmovilización. Lo que debemos señalar como autoridades de tránsito es que un vehículo extranjero debe tener SOAT, revisión técnico-mecánica y de gases, debe tener los documentos de propiedad del vehículo automotor. Ahora bien, en las alcaldías se hace el proceso de internación y para cumplir con este proceso debe contar el propietario con los documentos anteriormente señalados. Y de no efectuarse el proceso de internación, pues muy seguramente la Policía Fiscal Eduanera tiene un plazo perentorio después de mitad de año para efectuar la inmovilización y incautación de este tipo de vehículos que sin duda alguna serán perdidos por cuenta de quienes no adelanten el procedimiento. Pero esto no es de la competencia y del resorte de autoridades de tránsito insistiendo en que nosotros somos autoridades asquitas a la movilidad más que al tema banera. Sin embargo, el Estado hace todo lo posible para garantizar que en efecto de forma articulada se cumplan las acciones pertinentes con base en las instrucciones proferidas. El decreto está rigiendo desde el año 2017, pero las autoridades de Araucan han sido un poco flexibles. El decreto comenzó a regir desde el 2017, más exactamente desde el 27 de diciembre. Sin embargo, nosotros hemos adelantado los estudios pertinentes, las reuniones pertinentes, se estableció un plazo perentorio de seis meses. Luego, digamos que de alguna manera la autorización ya ha sido proferida desde hace dos días y estamos pendientes y expectantes de que con el apoyo, colaboración y respaldo de las alcaldías entonces se comience a cumplir lo que insistimos. Está señalado en el decreto y por supuesto en la normatividad legal vigente y normas concordantes. De otro lado, el director del Instituto de Tránsito de Arauca recomendó a los viajeros durante este puente festivo. Se avecina un puente festivo. Nosotros le estamos solicitando a la comunidad tener la documentación al día, llevar el kit de carreteras, hacer uso del cinturón de seguridad, del casco, del chaleco reflectivo, observar una velocidad adecuada, evitar problemas con el microsueño, evitar la conducción de los efectos y flujos del alcohol, disfrutar al lado de los suyos, hacer de las fiestas alegría y no tristeza por cuenta de los accidentes. Un compromiso de todos. O seguimos así o cambiamos. Tú decides. Los propietarios de vehículos extranjeros tendrán que solicitar la internación ante la Alcaldía de Arauquita y Arauca.